Esta semana no te puedes perder en Pícate, Ecuador. ¡Encanto latino! No le di nada. ¿Por qué le regresaste? Es que la niña está... ¿Qué cosa? Algo tiene. ¿Qué? Las manos se quemó y está así. No te lo pierdas. Tu programa favorito por RTU. Solo por este sábado, Pícate 17 horas por RTU.